Vamos a empezar hablando de las características de la pintura, planteando el esquema de Wolfling, que como dijimos es un esquema, es un esquema tal vez simplista, pero para el alumno que está iniciándose en la historia del arte, le puede venir muy bien como un esquema desde el punto de vista pedagógico. Vamos a ir comparando de nuevo, pero desde la vereda del barroco, como hemos planteado en la clase anterior. La primera cuestión que habíamos comentado es la diferencia que hay frente al predominio del dibujo en una obra del Renacimiento, el estilo lineal frente a la mancha de color donde el dibujo pareciera perderse. ¿Está claro este juego de opuestos? Bien, muy bien, porque ya lo hemos visto por lo menos en tres oportunidades a lo largo del curso, de manera tal que ustedes ya lo tienen bien internalizado, a tal punto que muchos de ustedes cuando van al Museo de Bellas Artes ya pueden diferenciar y ver cuando una obra tiene más tendencia hacia el barroco que hacia el Renacimiento. Bueno, la otra cuestión que habíamos planteado es que del estilo lineal se deriva la forma cerrada, es decir, que en el Renacimiento el dibujo no suele contener al color, mientras que en el barroco al no captarse a simple vista la línea, pareciera que el color y los personajes tienen una forma abierta, que se funde con el fondo. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Bueno, otra cuestión que también habíamos planteado, que mientras que en el Renacimiento la composición de una obra, el diseño de una obra, podríamos decir, el dibujo de una obra, el esquema básico de una obra, sigue una forma piramidal o está ordenado en base a formas geométricas puras, dijimos que en el barroco la organización es compleja, o bien son polígonos irregulares, o bien plantean formas asimétricas o que están organizadas en forma de triángulos que no son equiláteros como en el Renacimiento. Entonces la organización tiene una mayor complejidad. Ustedes pueden apreciar también en las obras del barroco que se cumplen en algunas características que también lo hemos visto en arquitectura y en escultura, como por ejemplo la teatralidad, la importancia del textil, siempre aparece el tema del cortinado, pareciera que en lugar de estar viendo a la Virgen estamos viendo a personajes que están actuando una escena no sagrada. Entonces a veces nos tentamos a creer que estamos viendo actores que representan una escena sagrada y que están sobreactuando en muchos casos. Entonces la organización compleja del barroco frente a la organización piramidal del Renacimiento. También podíamos mencionar, ya que el barroco predomina lo emocional, en el retrato barroco suele predominar la expresión. Frente al Renacimiento, que solemos tener una expresión más contenida. Tal vez podamos decir inexpresivo, pero sea más apropiado decir que es una expresión contenida. Delimitada, equilibrada. No nos dejamos llevar por el corazón, sino que tratamos de tener un control de la razón sobre nuestros sentimientos, por lo general, en esta mera simplificación entre Renacimiento y barroco. ¿Qué otras antítesis ustedes recuerdan que podamos plantear? Muy bien. La luz ideal, para variarles, quise poner un seguidor de Caravaggio, George de la Tour, fíjense que la luz que va a iluminar a toda la obra proviene de un candil, de una vela. Entonces ya lo hemos dicho cuando nos hemos ido de campamento en el colegio, que nos ponemos una linterna debajo de la pera y quedan distorsionadas las formas del rostro. Esa es la luz teatral del barroco. Mientras que en el Renacimiento hemos dicho que la luz tendía a ser pareja. ¿No es cierto? ¿Vamos bien? Bueno, como son contenidos que ya tienen suficientemente internalizados, mucha gente se aburre, ¿no? Pero viene bien repasar. Recuerden que en el Renacimiento habíamos planteado que la profundidad de la obra es limitada porque podemos apreciar todos los componentes. Si bien los veíamos con un valor cromático más débil, por la perspectiva atmosférica, están presentes los componentes. ¿Recuerdan la perspectiva atmosférica? Sumada a la perspectiva lineal, ¿no? Todas las líneas convergen en un punto de fuga. Tenemos una sensación de profundidad, pero que es limitada porque podemos apreciar todos los componentes del conjunto. En cambio, en el barroco hemos dicho, con esta célebre obra de Velázquez que hemos analizado y que tanta complejidad nos ofrecía a tal punto que nos hace participar de la obra, vemos que la profundidad es infinita. No vemos bien qué hay en el fondo. Hay cuadros, pero no sabemos qué hay adentro de esos cuadros. De manera tal que tenemos el espíritu del barroco también en la profundidad infinita. Como en el barroco predomina lo emocional, predomina también el misterio, ¿no? El misterio de la vida y de la muerte. No sabemos qué pasa en el fondo de una obra. En cambio, en el Renacimiento, donde tenemos cierto predominio de la racionalidad, están todos los componentes razonados. Hemos dicho que en obras de Rafael o de Leonardo, los árboles, la vegetación, también está estudiada y está hasta catalogada. Ningún árbol está puesto al azar. ¿Cierto? Bueno, este juego de antítesis que plantea Wolfling nos viene muy bien para iniciarnos en esta cuestión de la historia del arte, porque también podemos entender cómo primero se dibuja, ¿cierto? Un artista lo primero que hace, digamoslo en italiano, diseña, y después hace todo lo demás. Entonces, las líneas que predominan cuando se diseña una pintura del Renacimiento suelen ser horizontales y verticales. Por lo tanto, hay una tendencia al cruce de líneas perpendiculares. Lo que hace, la perpendicularidad, hace que la forma sea estable. Cuando se cruzan líneas en forma ortogonal o perpendicular, los elementos están equilibrados. ¿Está claro? En cambio, hemos dicho que en el barroco predominan las diagonales, por lo tanto, el desequilibrio, por lo tanto, el movimiento. Nada mejor que este ejemplo de la crucifixión de San Pedro, ¿no? En el momento que pide ser crucificado en forma invertida para no morir de la misma manera que murió el Hijo de Dios, vemos que está ese momento intermedio, que lo van a dar vuelta, las diagonales, ¿no? Entonces, que genera el movimiento. Bueno, nos falta decir que el Renacimiento, si bien hay una intención de acción, como este momento tan importante en el cristianismo, que es la Anunciación, vemos que hay cierta quietud, o parece que fuera una fotografía de un momento determinado. En cambio, en el barroco, vamos a ver que las diagonales generan dinamismo. Esto no parece una fotografía, parece que estamos viendo una película, acelerada, ¿no? Donde todo parece, ¿se acuerdan cuando hablamos de la fugacidad del barroco? Todo parece fluir. En el Renacimiento, la obra que vimos con anterioridad, parece todo estático, permanente. Acá parece todo fluir, en forma muy acelerada. También hemos dicho, no sé si se acuerdan ustedes, que si pudiéramos hacer una analogía con el periodismo, un periodista del Renacimiento tendría a seleccionar escenas que nos transmiten paz y armonía. ¿No? Nunca se le ocurriría a un periodista del Renacimiento hacer una nota sobre un hecho tan dramático como el asesinato, ¿se acuerdan cuando hablábamos de... cuando degollaron a todos los bebés para... por miedo a que aparezca el hijo de David entre ellos, ¿no? En el Renacimiento se van a preferir los temas que nos hablen de armonía y de paz. En cambio, en el barroco, un periodista elegiría los temas dramáticos, ¿no? Nada más dramático como un rapto. Nada más dramático hoy día que se habla tanto del drama de la violencia sexual, de la violencia emocional, ¿no? Entonces, un tema dramático por excelencia en la historia del arte, no solo de hoy día. Entonces, acá lo tenemos en esta obra de Rubens, en donde el dramatismo está acelerado por las diagonales. ¿Vamos bien? Ya pueden ver ustedes mismos, como lo hemos dicho con el doctor Ángel Navarro, el organizador de la muestra de Bellas Artes, que no hay nada nuevo bajo el sol, porque no hay nada más actual que ver arte del Renacimiento y del barroco para comprender los problemas contemporáneos, ¿no? Los temas de nuestros días. Bueno, entonces, avancemos en este juego de opuestos. Otra cuestión que nos importa mucho es el color local, el color propio que tienen cada uno de los componentes de una obra del Renacimiento, frente al baño de luz, a la tonalidad que suele bañar a la totalidad de los personajes en una obra, especialmente de Caravaggio, o del barroco también, como hemos visto de Latour, donde vemos una tonalidad que pareciera bañar a todos los componentes de una obra. En realidad siempre hay un color reflejo, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos este color, este color melancólico del atardecer que tanto pone nostálgicos y melancólicos al corazón, ¿no? Cuando en el mediodía la luz por lo general nos pone eufóricos. Entonces la luz también influye en los sentimientos humanos. Bueno, color local frente a color reflejo. Y finalmente hablamos de la belleza idealizada que nos propone el Renacimiento frente a una mayor verosimilitud o verismo del barroco. Vemos este famoso autorretrato de Rembrandt como anciano, ¿no? En general en el Renacimiento los personajes tienden a la belleza idealizada, ¿cierto? Cuando en el barroco vamos a ver que hay artistas que incluso se han inspirado en personajes populares e incluso en marginales. El mismo Caravaggio decía que él se sentía más inspirado, ¿no? Para el tema religioso observando personajes de la calle o de la vida cotidiana. De manera tal que también en el barroco hay un predominio del verismo, de la verosimilitud, del realismo frente a la belleza idealizada del barroco. En fin, hemos hecho un recorrido que en realidad es un repaso, ¿no? Ya hemos hablado de los componentes limitados, de los personajes que tienden a ser contables, que se pueden contar en el Renacimiento frente a los incontables del barroco, ¿no? Donde vemos de nuevo esta famosa obra de Andrea Pozzo que ustedes pueden ver en la principal iglesia de los jesuitas que realmente son multitudes, ¿no? Pintura en el barroco, suelen también aparecer multitudes. Y con todo esto hemos querido hacer un repaso de lo que planteamos en la clase de Renacimiento, donde estudiamos pintura haciendo un fuerte contraste con el barroco. Ahora hemos hecho el repaso, pero de la vereda contraria. No hemos querido profundizar más porque le hemos dedicado mucho tiempo a la arquitectura y a la escultura del barroco y el alumno tiene un tiempo limitado de concentración. De manera tal que esto es todo lo que vamos a decir de pintura del barroco y vamos a continuar la próxima clase hablando del cierre del barroco, que va a ser la pintura rococó, que hay algunos cambios formales y otras características que se van a mantener, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Gracias.